Bienvenidos amigos, esta es nuestra exégesis simple de camino. Vamos a acercarnos a los textos propios del domingo sexto del tiempo ordinario en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Ya lo hemos comentado muchas veces, hay que pedir el auxilio del Espíritu que inspiró esta escritura para nosotros recibirla y comprenderla con el mismo corazón, con la misma luz, con que Dios quiso darla a nosotros. Pedimos esa gracia, ese regalo del Espíritu con la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Acerquémonos entonces al texto de este sexto domingo, sexto domingo en el ciclo C, está tomado de San Lucas, capítulo sexto, versículos diecisiete y luego del veinte al veintiséis, corresponde a la versión que nos presenta San Lucas de las bienaventuranzas, las bienaventuranzas, pero con dos características que hay que destacar. Hay dos evangelios que nos presentan las bienaventuranzas, el evangelio de Mateo en el capítulo quinto y el evangelio de Lucas en este capítulo sexto. Pero Lucas trae unas, según se cuente, siete u ocho bienaventuranzas. Lucas trae solo cuatro, pero Lucas, podríamos decir en compensación, también trae unos lamentos que son como la contrapartida de las bienaventuranzas. Es lo que vamos a encontrar en el texto de hoy. La otra diferencia que debemos subrayar entre Mateo y Lucas es que Mateo hace enunciados que podríamos considerar generales, mientras que Lucas habla directamente a sus interlocutores. Cristo en el evangelio de Lucas habla a sus interlocutores y les dice, por ejemplo, vosotros los pobres, vosotros los que lloráis, vosotros los que sois odiados. En Mateo son enunciados generales, dichosos los pobres, los mansos, los que lloran, los que trabajan por la paz. Bueno, con ese contexto, vayamos al texto. Primero leemos, como siempre, la versión en español. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje el llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Hay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Vayamos al texto griego y busquemos con la ayuda del Espíritu Santo algunas luces para nuestra oración y predicación. Kay katabas metauton este epitopu pedinu. Katabas, del verbo katabaino, en general katá indica una dirección hacia abajo, aunque como muchas otras preposiciones griegas, tiene distintos sentidos según se utilice en genitivo o se utilice en acusativo. Katabas es bajando, metauton, metá, es otra preposición que suele significar con. Aquí este con, pues se refiere a con ellos. Esos ellos, pues son, según entendemos después los discípulos. Cuando metá se utiliza el congenitivo, significa con. Cuando se utiliza con acusativo, significa después de o más allá de. Kay katabas metauton, bajando con ellos. Este, ese este es un, es un participio que nos está indicando que la persona permanece, permanece, en este caso permanece de pie. Y ese, ese permanecer, no, no, no es de Eimi, es de, es de Gistemi. Ese permanecer o permanecer firme, pues es el que introduce la condición de escucha. Él va a hablar y los demás van a escuchar. Este epi topu pedinu. Topu, seguramente recordamos, pues topos es lugar. De ahí viene la topología, la topografía. Topografía es como hacer el dibujo del lugar. Entonces, se sostuvo, podría decir uno se detuvo, está bien traducido, por supuesto, este epi topu pedinu. La palabra pedinos está indicando una zona despejada. Zona despejada que puede ser, por ejemplo, una llanura, puede ser un pasto, puede ser, es curioso, en, en latín traduce de este modo, descendens com illis, stetit in loco campestri, como un campo. Aquí también hay un contraste entre Lucas y Mateo, porque Mateo nos presenta las bienaventuranzas como fruto de la enseñanza en una montaña, subió a la montaña. De hecho, las bienaventuranzas de Mateo son como la introducción al que se llama el sermón de la montaña, porque Jesús subió como un lugar elevado. Aquí, en cambio, se nos habla de un topos pedinos, es decir, de un lugar, un lugar plano, como un campo, si seguimos al latín. Catabasme tautón este, epi topu pedinu, y ahora se nos describe quiénes lo rodean. Entonces, pues está, están una multitud de sus discípulos. Macetón, como lo hemos comentado en otras ocasiones, viene de macetes. Macetes es el discípulo, y aquí es ojlos, poluis, macetón, una multitud. Ojlos es multitud, una multitud de, de muchos discípulos. Muchos discípulos. Es decir, es un momento alto de la, del ministerio público de Cristo, en el sentido de que hay mucha gente, mucha gente que, que está con él. Y estoy destacando lo de mucha gente porque vamos a ver que una de las interpretaciones de este lenguaje de las bienaventuranzas es como una especie de filtro. Mucha gente con Cristo, pero ¿quiénes son realmente los de Cristo? Entonces, el sermón de las bienaventuranzas, especialmente en la versión de Lucas, que tiene unas aristas fuertes, duras, el sermón de las bienaventuranzas puede ser interpretado como una especie de filtro. Algo así como cuando Cristo dice esas palabras, esas palabras duras que hacen pensar a la gente. Por recordar un texto, en el capítulo sexto de San Juan, se nos habla del discurso del pan de vida. Y cuando Cristo dice, el que no coma la carne del hijo del hombre, el que no beba su sangre, no tiene vida. Y lo cierto es que muchos discípulos dijeron, este lenguaje es muy fuerte, ¿quién puede soportarlo? Y dejaron de seguirlo. O sea que las palabras duras sirvieron de filtro. Posiblemente, estas palabras fuertes de Cristo, en el sermón de las bienaventuranzas, tienen también un cierto carácter de filtro. Porque mire los círculos que aparecen aquí, está primero el ojlos polius macetón autú, es decir, la multitud de sus discípulos, es decir, y gran muchedumbre, mucha gente del pueblo. Además, gente que venía a distintos lugares, lo destacamos con este subrayado verde. Esto es de toda judea, judaías, y de Jerusalén, y de Jerusalén, y de paraliu tiru caisidonos. Entonces, paralios es el nombre de la costa, es el nombre de la costa. Entonces, aquí traducen la región de la región costera de Tiro y Sidón. Observemos que Tiro y Sidón son poblaciones esencialmente paganas, que vienen de la tradición y de la religión fenicia. Entonces, Cristo está como en la cumbre de su popularidad, porque hay gente de Judea, hay gente, hay gente de Jerusalén en concreto, hay gente de los paganos que vienen a escucharlo. Es un auditorio inmenso, un auditorio mixto, con toda clase de personas, porque ya ves que hay judíos y seguramente otros que no eran judíos, y serán ellos los que van a recibir estas palabras del Señor. Y el, eparas, otro participio del verbo epairo. Epairo es levantar. Entonces, autos eparas, levantando, tus oftalmus autú, los ojos de él, o sea, sus ojos, eis tus macetas autú. Hay, hay algo aquí interesante. Como se habla de, de, del verbo epairo, de levantar, y se dice que levanta la mirada para encontrar a los discípulos, pues, lo que esto nos permite sugerir en el, en el lenguaje corporal, es que Cristo tenía su mirada inclinada. No sabemos si de manera habitual o solo para este pasaje, pero da, da la impresión de que Cristo está como mirando al suelo. Sin querer sacar demasiado de este dato, podemos visualizar a un Cristo meditabundo, un Cristo reflexivo, un Cristo que de alguna manera se pregunta hacia dónde va esto. Por eso, su mirada no estaba dirigida hacia nadie, sino como hacia el suelo, como cuando uno está metido en sus pensamientos. Y entonces, Cristo dice, Cristo levanta sus ojos y se encuentra con sus discípulos. Eis tus mafetas autú hacia sus discípulos. Alzando los ojos hacia sus discípulos. Elegen es un imperfecto, decía. Entonces, por una parte, Cristo sale como de esa reflexión interior. Tal vez esas preguntas que tiene en su interior y luego fija su mirada en los discípulos. Este es un encuentro cara a cara. Son los ojos de Cristo y los ojos de ellos. Es el corazón de Cristo y el corazón de ellos. Cristo está buscando la comunicación más directa para algo muy importante que tiene que decir. El latín, en este sentido, pues nos deja con el mismo significado. Ipse elevatis oculis sui sin discípulos suos, dichébat. Mira a sus discípulos. Y les decía. Macario y hoi tohoi. Macario y hoi tohoi. Joti, jimetera, estin, que vasileia tu teú. Macario y hoi tohoi. Macarios significa una persona feliz. Pero si vamos a la etimología de Macarios, está emparentado con macron o macros, que es algo grande. Macarios, según una interpretación, es aquel que recibe algo grande o que es engrandecido. Según otra interpretación, Macarios es aquel en el que Dios ha extendido su bendición. Por eso se utiliza a veces la traducción bendecidos. En inglés es común encontrar felices, bendecidos. No es una felicidad. Lo que quiero destacar es que es un término que tiene una connotación más bien religiosa. Macarios se utiliza particularmente en sentido religioso. Por esa extensión, Dios ha extendido su bendición sobre esta persona. Macarios, aquí está en plural y se refiere a los tohoi. Recordemos, ya lo habíamos dicho en otro programa, como este adjetivo tohoi, que se suele traducir por pobre, tiene en su etimología la raíz de la persona que ha sido doblegada, como aquel que ha recibido una carga muy fuerte y se doblega ante esa carga o bajo esa carga. El primer sentido de tohoi no es el de la carencia, sino más bien el de ese, el de esa carga, pero por supuesto una carga que te doblega, que te revienta. Es interesante esa etimología. ¿Por qué son felices? ¿Por qué son felices? Joti, jimetera, jimetera estinge basileia tuteu. Jimetera es un pronombre personal, no es frecuente su uso en la Biblia. Es el pronombre personal para decir vuestro, porque vuestro es el reino de Dios. Vuestro es el reino de Dios. ¿Cómo interpretar ese, ese vuestro? En un primer, en una primera aproximación, que el reino de Dios sea vuestro significaría pues que es de ellos. Pero fíjate un detalle, que cuando se dice el reino de Dios, se dice el reino es de Dios y sin embargo el reino es vuestro. Entonces, ¿cómo puede ser al mismo tiempo de Dios y de, y de, y de estos, los tojoy, los doblegados, los oprimidos, los pobres? ¿Cómo puede ser de Dios y de ellos? No es una pregunta superflua. Basileia, por supuesto, es reino. No es una pregunta superflua. Lo que está indicando se parece a cuando, por ejemplo, un niño dice esta es mi casa. Mi casa no es porque el niño sea el dueño de esa casa. o cuando yo digo mi país es Colombia. Cuando yo digo mi país es Colombia, pues, claramente, yo no soy el dueño, ni siquiera gobernador o presidente de este país. Pero este es mi país. es curioso porque ese uso del, del pronombre personal en el fondo es un reflejo. Si el niño dice esta es mi casa, lo que está diciendo es esta es la familia a la que pertenezco y esta es la casa donde yo vivo. Si yo digo este es mi país, lo que yo estoy diciendo no es tanto que Colombia sea mía, sino que yo soy de Colombia en el sentido que es el lugar al que pertenezco. Quizás esa es la razón por la que se utiliza el pronombre, pronombre que ya dijimos, no es de frecuente uso en el Nuevo Testamento. El modo usual de indicar la posesión en el griego del Nuevo Testamento es con el genitivo del pronombre personal. El pronombre personal de segunda persona plural es fímeis, o sea, vosotros. Entonces, para indicar que algo es de vosotros, se dice el genitivo fímon, pero no dice basileia fímon, sino utiliza esta expresión, el pronombre posesivo y dice fímetera, aquí lo tienes, fímetera, fímeteros es vuestro. Entonces, te repito, parece un detalle pequeño, pero no lo es. lo que está diciendo es que el reino es de Dios, pero que también el reino es vuestro en la medida en que vosotros pertenecéis al reino. Es decir, sois los propios del reino, así como el niño es el propio de la casa, es el habitante propio de la casa. Entonces, al decir que vuestro es el reino de Dios, el reino sigue siendo de Dios, pero vosotros, los que habéis sido maltratados, doblegados, humillados, oprimidos, sois los habitantes propios de ese reino. Es la interpretación que yo veo más razonable porque vuestro es el reino de Dios. El reino sigue siendo de Dios, pero vosotros sois los que pertenecéis a ese reino, sois los habitantes propios de ese reino. Por eso, hay alguna Biblia que traduce el reino de Dios es para vosotros, porque no es posesión como quien puede disponer del reino del reino de Dios, sino es el lugar al que tú perteneces, es especialmente para ti, especialmente para ti. Avancemos y encontramos en el siguiente versículo otra bienaventuranza. Macarioi hoy peinontes nun. Ese nun es una novedad que tiene Lucas, eso no lo tiene Mateo. Es el ahora, nun, ahora. Peinao es el verbo que indica el tener hambre. Entonces, bendecidos, felices, bienaventurados, los hambrientos, los ahora hambrientos, joti, jortaste, 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 ¿eso qué significa? jortazo, 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 quiere decir llenarse, llenarse. Entonces, jortaste, está indicando seréis llenados, seréis colmados, o como traduce aquí, seréis saciados. Lo mismo encontramos en el latín, beati, quinung, esuritis, esurio, en latín es eso, tener hambre, cuya saturabimini, seréis saturados, seréis saciados. Entonces, antes se nos refería, se nos hablaba de los doblegados, los, los oprimidos, los pobres, ahora se nos habla de los, de los que tienen hambre, peinontes, claramente, son personas que no están en buena condición según la manera de pensar del mundo. No están en buena condición. Hay un modo interesante de ver este verbo peinado y por lo tanto el participio peinontes. Y mira lo interesante que sale aquí. Bienaventurados los insatisfechos. insatisfechos. Porque es que el peinado, el tener hambre, no indica necesariamente que la persona está a punto de fallecer de inanición. No es la persona que se está muriendo de hambre, es la persona que tiene hambre. por eso no esforzar las cosas si nosotros miramos este verbo como aquellos que se reconocen incompletos, se reconocen insatisfechos. ¿Por qué esto es importante? Porque si miramos nuestra vida cristiana nos encontramos que muchas conversiones suceden precisamente porque las personas aunque parezcan tenerlo todo se sienten insatisfechas. Esto se nota especialmente en las vocaciones religiosas. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de muchachos o de chicas que dicen yo era un muchacho normal, yo lo tenía todo, tenía mis estudios, tenía mi trabajo, tenía mi dinero, pero estaba insatisfecho, insatisfecha. Entonces una manera de ver este texto es así, es como si Cristo dijera bienaventurados los insatisfechos, los que no están contentos, los que no se sienten llenos por lo que este mundo puede dar. ¿Por qué observemos que Cristo utiliza la voz pasiva? Hortas ceseste del verbo hortatso, ya lo dijimos. Hortas ceseste es ser saciado, pero la voz pasiva siempre está implicando alguien que sacie. según he consultado a exégetas que tienen muy buen conocimiento de los textos bíblicos, este uso de la voz pasiva supone como sujeto a Dios. Es decir, para ti que estás insatisfecho, el que te puede saciar es Dios. Ese es el mensaje profundo que encontramos en la primera parte de este versículo veintiuno. Continúa diciendo, Macarioi hoiclayontes, hoiclayontes, perdón, hoiclayontes nun, hoti gelácete. Macarioi hoiclayontes nun, hoti gelácete. Clayo es llorar. Uno puede llorar por muchas circunstancias, pero es el llanto, es el llanto que conlleva un lamento. En cierto sentido, es aquel que se lamenta, el que ahora se lamenta. Y esto es interesante porque muchos de nosotros nos hemos quejado y nos hemos lamentado precisamente de muchas cosas. Uno puede sentir un dolor realmente profundo, por ejemplo, por la manera como es la gente, por la manera como es el mundo. Cuando uno mira tantas injusticias, tragedias, accidentes, desgracias. Entonces, estas personas que se lamentan son personas que de alguna manera perciben ese dolor que hay en el mundo o lo padecen en ellos mismos. Quizás como tantos profetas y la alusión pues no es gratuita porque Cristo se va a referir a los profetas como tantos profetas por una sensación de no encajar. Es el sentir que no encajo. el verbo clayo está indicando un lamento audible incluso a gritos. Es decir, es la persona que se queja como si Cristo dijera si tú eres de aquellos que se quejan alégrate porque hay uno que te va a dar motivo de alegría. Ahí entra gelao. Gelao es es reírse. también puede significar sonreír. También puede significar la expresión en todo caso de una alegría que que te rebasa y que tienes que expresarla. Como diciendo si antes había en ti una tristeza que tenía que brotarte ahora tienes una alegría que no podrás dejar de expresar. Una alegría que te que te desborda. Si antes te desbordaba la tristeza la decepción o el desengaño vas a recibir una alegría que tendrás que expresar algo que te va a rebasar. Macario y continúa Macario y este este es el futuro este del verbo y mí Macario y este j tan mis eso sin y más felices seréis cuando mis eso sin y más hoy antropo y el sujeto es antropo y los hombres el verbo es miseo de donde viene mis antropo el que odia la humanidad misógino el que detesta las mujeres entonces Macario y este j tan mis esos sin más hoy antropo felices seréis cuando mis esos sin más hoy antropo cuando los hombres odien a vosotros cuando os odien todas estas son expresiones de una condición de rechazo cuando los hombres os odien cuando os expulsen aforitzo aforitzo se alcanza a detectar la palabra foro que es como el lugar donde hay una reunión aforitzo la a es privativa es negativa aforitzo es quedarse sin foro quedarse sin lugar quedarse también sin quien te escuche es un verbo muy elocuente aquí se traduce por expulsar en latín utiliza dice beati eritis cum vos oderint homines es decir cuando os odien esa es la parte de mis esos sin et cum separaverint vos ahí está el aforis sos sin rimas separaverint es es expulsar es desterrar es no querer meterse contigo que tú no te metas con ellos es echar es no caber no hay foro para ti no hay espacio para ti tú no cabes acá ese es el sentido que tiene aforitzo tú no cabes aquí y yo creo que un cristiano fiel a su bautismo experimenta esto aquí hay lugares donde donde no quepo y hay amistades en las que no quepo y hay relaciones en las que no quepo y hay negocios en los que no quepo y muchas veces parecen negocios de mucho lucro y parecen amistades muy agradables y parecen relaciones muy cálidas pero yo no quepo entonces es como como si cristo dijera felices seréis cuando os odien los hombres cuando os digan que no cabéis cuando no quepáis tú no cabes aquí eso es lo que significa aforitzo kai oneidizosin oneidizo esa es una palabra muy fuerte esa es la palabra de insultar no solo te expulsan sino que te insultan kai ekbalo sin to ono majimon hos poneron ekbalo balo es lanzar ekbalo es arrojar cuando arrojen vuestro nombre como malo poneron josponeron todo esto pues está hablando de rechazo y cristo llama felices a los que le suceda todo eso que todo esto te suceda pero jeneca tu jiu tu antropo es decir a causa jeneca la preposición que indica a causa en razón de propter filium hominis dice el latín es el propter a causa de entonces si a causa del hijo del hombre te odian te dicen aquí no hay sitio para ti te insultan tratan tu nombre como perverso que hay que hacer járete en ekeine te gemera ca esquirtésate járete del verbo jairo que es alegrarse imperativo plural alegraos en aquel día ca esquirtésate y esquirtao esquirtao es saltar pero en particular saltar de gozo saltad de gozo alegraos y saltad de gozo y du gar pues mirad homis zoos jimon polis entourano la recompensa vuestra te das cuenta aquí dice mis zos jimon jimon ese es el modo usual de indicar posesión en el nuevo testamento griego por eso lo que aclarábamos sobre el reino de dios homis zos jimon la recompensa vuestra vuestra recompensa polis abundante en tourano abundante en el cielo y por qué sabemos que habrá recompensa abundante en el cielo el sujeto es pateres vuestros padres vuestros padres entonces katatauta 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 o sea según pero ahora es según con acusativo según estas cosas aquí traduce de ese modo katatauta según estas cosas epoyun pateresauton los padres literalmente los padres de ellos hicieron a los profetas de aquí podemos sacar un par de conclusiones importantes la primera es la continuidad entre el ministerio de los profetas y el ministerio de cristo cristo lo que está diciendo es si a ti te tratan como a los profetas tú eres de los míos eso es lo que está diciendo cristo y los que los profetas pues ciertamente fueron maltratados odiados rechazados insultados cristo nunca elogia a los reyes del antiguo testamento no los elogia cristo no elogia a los sacerdotes del antiguo testamento reconoce en cambio el valor de los profetas aquellos que eran expertos en la alianza aquellos que lo apostaron todo por dios lo apostaron todo por la alianza eso es lo que cristo elogia por lo menos en este pasaje entonces el criterio es ese el paralelo que cristo hace es los profetas fueron tratados así en razón de dios a vosotros os tratarán así en razón mía en razón de que sois mis discípulos por causa mía a los profetas los maltrataron por causa de dios a vosotros os maltratarán por causa mía se entiende lo que estoy diciendo se entiende hasta dónde llega este paralelo espero que sí ahora vienen los lamentos plen una conjunción adversativa pero why why you mean hay de vosotros why you mean you mean en dativo why pide ese dativo es un lamento para vosotros pero hay me lamento por vosotros tois plusiois plusios es el rico es el que tiene en abundancia joti apégete temparacle sin jimón porque habéis recibido se detecta el verbo ejo de tener apejo porque habéis recibido temparacle sin jimón el problema del rico esto es importante aclararlo no es directamente la riqueza algunas veces se meten ideas de que el problema de los ricos es la riqueza y el problema de los poderosos es el poder y quienes interpretan así la biblia usualmente empujan una interpretación al estilo comunista de la ideología comunista pero eso no es lo que dice la biblia fíjate este pasaje veinticuatro tan claro este versículo veinticuatro tan claro hay de vosotros los ricos porque joti apegete temparacle sin jimón porque habéis recibido vuestro consuelo o sea el problema del rico está en que encuentre su consuelo en que defina su consuelo paráclesin es la palabra que se utiliza también para hablar del paráclito es el que está cerca para ayudar para sostener para consolar paráclesin es el consuelo entonces el peligro de las riquezas está en establecer el consuelo de uno de las riquezas eso es lo que está denunciando aquí vee bovis qui saturati estis nunc perdón estamos en el veinticuatro verum tamem vee bovis divitibus los que tenéis mucho cuya habetis consolación en vestram y el problema de que tengas tu consuelo en las riquezas es que las riquezas no son para siempre a más tardar tendrás que dejarlas a la hora de la muerte guay jumín huay jumín hoy empe empeples menoy empeples menoy en piplemi es llenar llenar hasta rebosar empeples menoy que está en participio pasivo son los que se han llenado hasta rebosar por eso el latín traducía que fue la frase que leí antes ve bovis quis saturati estis los que están saturados los que están llenos los que ahora estáis llenos hay de vosotros los que habéis sido saciados ahora joti peinácete puesto que lo que te llena no va a durar para siempre peinácete del mismo verbo peinado que veíamos antes porque luego vas a estar insatisfecho porque luego vas a tener hambre huay hoy gelontes nun hay de vosotros los que reís ahora joti pensesete cai clausete porque lamentaréis porque os lamentaréis y lloraréis efectivamente hay que tener cuidado con aquella persona que está demasiado contenta demasiado contenta con lo que da el mundo si el mundo te llena hasta el punto de rebosarte en risa porque eso es lo que significa la risa aquí si el mundo te llena de esa manera pobre de ti pobre de ti no sabes lo que viene para ti huay jotanjumas calos eiposin pantes hoy antropoi eiposin de eipen que es de hablar hay de vosotros si todos los hombres pantes hoy antropoi si todos si todos hablan bien calos si todos hablan bien de vosotros efectivamente la persona que está tratando de consolar de consolar no sino de quedar bien con todos el que está tratando de quedar bien con todos pues está está en contra de dios porque el que está bien con todos el que quiere el respaldo y el aplauso de todos que puede decir pues que quiere complacer también quiere complacer también al pecador y si estás complaciendo al pecado y al pecador que crees que va para ti entonces hay de vosotros y todos hablan bien de vosotros catatauta porque de este modo porque lo mismo epoyun tois pseudoprofetais hoy pateres autónomo porque los padres así trataban sus padres a los falsos profetas pseudoprofetais entonces las señales del falso profeta son que quiere complacer a todos las señales del verdadero profeta es el que quiere complacer a dios el que quiere complacer a dios termina disgustando a algunos y por eso será rechazado y por eso le dirán aquí no cabes pero si eso te sucede alégrate alégrate salta de alegría porque eso indica con quien estás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llegue a que me m a m llame